Con la finalidad de apoyar a los sectores vulnerables de la población igualteca, la primera trabajadora social del municipio, Miriam Mayela Martínez Díaz, entregó apoyos económicos y en especie a quienes de manera oportuna hicieron llegar su petición a las instalaciones del DIF municipal. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más, en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.